Y el anuncio de hoy quizá incluya, digo quizá porque no está resuelto, el lanzamiento de un plan muy ambicioso de construcción de viviendas que va a instrumentar el Ministerio de Hábitat. Se habla de casi 5.000 viviendas. Bueno, las organizaciones sociales quieren ser tenidas en cuenta a la hora de ser contratadas las empresas, viste que... Que se les quema en la Ciudad de Buenos Aires con el IBC, ¿no? Claro, son las organizaciones sociales las que... Algunas, ¿no? Están las grandes constructoras... Por eso es muy difícil encontrar una organización social que critica a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Claro. ¿No? Me da la sensación que... Alguien han propuesto en algún momento como jefe de gabinete de Cristina, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Grabois fue. Claro. Casi que estamos... Se está cumpliendo el sueño húmedo ese, porque casi como... Rodríguez Larreta casi que es como un jefe de gabinete... No, el jefe de gabinete es Santiago Cafiero, ¿no? Claramente, pero me refiero... Sí. Hubo una muy buena... Ah, y hubo una muy buena relación personal. Hay más fotos de Alberto con... Con Horacio, que hay más fotos de Alberto con Horacio que de Alberto con Dilan, ¿no? Y bueno, eso se habló el lunes, yo te decía, en Olivos. No, está bien. Tiene que tener buen vínculo y eso habla muy bien de todo. Se habló. Ahora, te digo, atención con eso, ¿eh? Porque, claro, se abren algunas actividades económicas. El Estado va a financiar algunas actividades económicas de las pocas que van a funcionar, porque tampoco es que va a funcionar todo. Como decís, el sector servicio va a estar muy complicado. Hay mucha gente que vive de eso. Va a abrir el comercio, va a cambiar la vida. Sí, pero vamos a ver cómo, qué pasa, qué pasa cuando el virus... A ver, circula la persona, va a sirve el virus. Bueno, esto es lo que te digo, a ver, voy a sacar, insisto, escuchen el... Porque hay muy buena información, ¿no? Porque lo hayamos hecho nosotros, pero la verdad que trabajamos mucho. Está muy actualizado porque el motivo que nosotros hicimos el capítulo de Truco Gallo, el podcast nuestro, es para contar cómo está siendo la desescalada o la flexibilidad, está, como le dicen los italianos, después de una cuarentena muy rigurosa, después del costo humanitario de la pandemia en esos países. Hay una cuestión que es elemental para que ustedes se entiendan. Y nosotros acá, en este humilde programa, ya comenzó nuestro programa, nosotros fuimos los primeros. No los primeros, pero cuando nadie hablaba de test masivos, nosotros hablábamos de test masivos. Cuando todos cuestionaban los test masivos, nosotros decíamos, hay que hacer test masivos. Cuando nosotros fuimos, no te digo los únicos porque no lo sé, pero fuimos los primeros que decíamos, ojo con los asintomáticos. Ojo con los asintomáticos. Ahora todo el mundo habla de los asintomáticos. Es más, hasta todo el comité, no, bueno, el tema es que están los asintomáticos. Por eso hacen los exámenes en las estaciones de tren y demás. Te quiero leer una frase de Walter Ricciardi. Sí. ¿Quién es? Exactamente, muy bien. Vos me tenés que preguntar quién es Walter Ricciardi. ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, yo te voy a decir quién es Walter Ricciardi. Es consejero presidencial de Giuseppe Conte. Ajá. A la sazón, el primer ministro italiano. Sí. Porque a partir de este lunes comenzó la apertura. Te voy a decir porque es lo que yo, a partir de lo que leo, de lo que escucho, y de lo que hablo, de lo que considero que en algún momento puede llegar a pasar y hay que preparar la opinión pública en ese sentido. Para Italia, esta es la crisis más profunda después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Para la economía global también. Para Italia. Los italianos viven esto como lo peor que le pasó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos muertos ya tiene Italia? Está bien una cifra similar. 30.000 en el número redondo, 30.000, si querés, te actualiza la precisión. Sí, sí, pero es una cifra fenomenal. El segundo país de Europa detrás del Reino Unido. El Reino Unido es el país con más fascistas. ¿Dónde la cancherearon, no? La cancherearon al principio. Bueno, Walter Ricciardi, consejero presidencial de la Salud, es como el Ginés o la Carla Bigotti italiana, dijo, abro comillas, así como abrimos podemos cerrar todo. Claro. Ojo con este tema. Porque yo creo, honestamente, y también en Italia se debate con la posibilidad de que haya un rebrote en el mes de septiembre. Sí, la segunda ola. La famosa segunda ola. Exactamente. Tenemos que convivir con eso. Es como la figura que creo yo que mejor describe lo que posiblemente termine pasando con esto. Mientras no haya vacunas, mientras no haya tratamientos, mientras no haya inmunidad masiva, es como una represa. Como una represa. Lo dijo ayer muy bien el Ministro de Educación, Nicolás Trota, cuando advirtió que hasta que no haya vacuna, es el mismo término que vos, que hasta que no haya vacuna, no va a haber escolaridad normal como la conocemos. Puede haber una escolaridad paulatina de algunos sectores, por ejemplo, decía, primero y segundo grados que están en etapa de alfabetización, o quintos años que están en etapa de egreso, para que puedan hacer justamente un periodo de transición, de dejar la escuela. Es muy fuerte dejar quinto año y pasar a la facultad, y no tener ese año de transición. Y la vacuna no sabemos cuándo va a estar. Bueno. Y la vacuna no sabemos cuándo va a estar. Recomiendo, hay un youtuber, un canal de YouTube, que se llama Asian Boss. Sí. Asian Boss. Boss de jefe, con doble S. Sí. Serio, es serio, ¿no? Porque viste mi YouTube es de todo, ¿no? No, no, no. Este es serio. No, si lo recomendaste porque es serio. No, 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 no todo lo que recomiendo es serio. Pero en ese caso, tal, tal. Es un joven periodista que tiene un canal de YouTube. Bien. Este, no tengo muchos antecedentes de él. No, no, está bien. La entrevista, hace la entrevista a un médico surcoreano que se dedica al desarrollo de vacunas. Una entrevista de 40 minutos que recomiendo que la vean. Bien. Para entender lo que está pasando. Bueno, el tipo se dedica a desarrollar vacunas. Explica, por ejemplo. No se trata de recursos. La vacuna contra el HIV la estamos buscando hace 40 años y todavía no la encontramos. Hay tratamientos, pero no tenemos. Hay tratamientos, pero no hay vacunas. Y explica por qué. Parece que el virus del HIV, él lo explica mucho mejor que yo, tiene una enorme capacidad de mutación. Sí. Y después dice, promedio, una vacuna, promedio. Sí. Puede tardar 12 años, 4, 5. Ese es el promedio para el tratamiento. Los virólogos lo que te dicen es que muy probablemente antes del fin de año termine apareciendo un primer tratamiento efectivo. Este del que todo el mundo habla, el Redemcivir. Es un tratamiento antiviral o que lo que hace es bajar. Ya fue aprobado por la... En Estados Unidos. En Estados Unidos. Exactamente. Andrax. Y en Argentina también, viste que Argentina es uno de los países donde se hacen programas pilotos de tratamiento. Sí. En Argentina se está aplicando como método compasivo el Redemcivir. Entre otras cosas, el de plaquetas también se está aplicando en Argentina. Está aplicando como método compasivo. ¿Pero por qué? Porque lo único que está hasta ahora estadísticamente verificado, pero no de manera contundente, es que reduce el tiempo de estancia en terapia intensiva de los pacientes. El respirador es más agudo. Exactamente. Sí. Es eso lo que hace el Redemcivir. Que no es tampoco para volverse loco, digamos. En vez de estar 15 días o 14, estás tres menos. No es poco para un sistema de salud que puede estar colapsado, pero no es como para... Nada más me explicaban que el respirador tiene un límite, digamos. Vos no podés tener mucho tiempo con el respirador puesto. Podés tener, creo que me dieron la cantidad de días topes que están entre los 20 y los 25 días. O podés estar 20, 25 días con respirador. Después... El promedio de estancia en terapia intensiva de los pacientes en estado crítico es 15 días. El promedio de estancia. Puede haber gente que esté más, puede haber gente que esté menos. Bien. Brasil, te hago un capitulito de Brasil. Al borde del colapso del sistema sanitario. O el SUS, sistema único sanitario. El SUS, al borde del colapso. Y están ahora en la discusión de la fila única. ¿Qué es la fila única? Sí, lo que querían hacer acá. Están al borde de la discusión de la fila única. Pero que es lógico, Daniel. ¿Cómo vas a preservar clínicas para tratamiento de personas que pagan una cuota y vas a dejar morir? Están, a ver, están eligiendo, y esto lo dicen médicos que trabajan en Brasil. Bueno, vos tenés un hermano médico, ¿no? Sí, lo podemos llamar, mi hermano. Bueno, porque yo ayer escuché y traté de... Y se bancan un bolsonarista, yo lo llamo. Ah, bueno, a esta altura no podemos hacer grieta con eso. No, estamos hablando de salud, estamos hablando de salud. No, lo que digo es que están, no sé si al borde o ya eligiendo qué pacientes viven y qué pacientes no. Como pasó en Italia cuando detonó el sistema. Sonso, están ahí, están ahí, por eso, están ahí. Y la verdad es que... Te doy una frase. A ver. Te doy una frase que generó mucho debate en Brasil. A ver. Porque el otro día me lo preguntaba casualmente a Alfredo Zayat. El otro día se lo preguntaba también en las redes sociales mi amigo personal, Raúl Marcos, Tony Colman. Uno de los dos hermanos Colman. Sí, ¿El Marcos es verdad o es un...? No, Raúl Marcos. Son dos hermanos. Son los hermanos Tony y Tony Colman. Y Tony, pero los dos llaman Raúl Marcos. Uno serio, periodista, página 12. Y el otro, el atorrante. El atorrante. El que va a Coas y hace el IBAI, ¿no? Sí, Vazcoa, que es el... El club. Como el Julio Grondona de Coas. El Julio Grondona de Coas. Sí, sí, es el presidente del club de fútbol, no sé cómo. Sí, sí, sí. Vazcoa. Bueno, Tune y Tune. Bueno. ¿Qué pasa con el impacto en las opiniones públicas donde se mueren de a 600? Sí. Imagínate, acá por suerte tenemos más o menos el número estabilizado y hay algunos que hacen escándalo. Sí. Cuando deberíamos... Estamos bastante bien. Claro. Estamos bastante bien. Gracias a la gran decisión que tomó el presidente. Muy buena decisión. Fue un éxito. Un éxito total. Grande decisión. En materia sanitaria, un éxito. Absolutamente. A un costo grande. Sí. A un costo grande. Después me gustaría... Porque el porcentaje de confinamiento es uno de los más altos del mundo, ¿no? Sí. El porcentaje de confinamiento de la Argentina no es uno de los más... Esto es uno de los más extensos del mundo, ¿no? Sí. Porcentaje de confinamiento de la Argentina no es uno de los más altos del mundo, ¿no? Se ve, no hay... El porcentaje de confinamiento... Es uno de los más altos del mundo, ¿no? Es uno de los más altos del mundo, ¿no? Gracias.